Bien amigos de este deporte, estamos con 6, Pancho Fortuna, 6 en la primera victoria, el valor, y arrancar 1-0 en la temporada de Abadir. Bueno, buenas noches, gracias a Dios que pudimos salir por la puerta grande. Tiene mucho valor en ganar el primer juego siempre, porque eso nos da motivación de seguir trabajando duro para los próximos partidos. El conjunto del Bayern inició con una corrida de barro 0-9, San Carlos dominando, hoy con un bombazo de 3 de media cancha, pudiste acercar, háblanos de ese momento. Bueno, es el primer juego, tú sabes que hay mucha ansiedad, ya que los esquinas estaban ansiosos, pero cuando vino el relevo pudimos regresar al juego, y así pudimos sacar la ventaja. ¿Pero en el olvido, en la temporada del año pasado, y ya en esta temporada, ¿qué se puede esperar? Sí, 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 ya nosotros ya dejamos la otra temporada atrás, ya sanamos esas heridas, y te puedes dar cuenta desde el primer juego que vinimos con otra mentalidad, y con otro norte. ¿Y dónde se puede esperar la sustancia de la consuelo de Pancho Fortuna y del Club Barrio? Bueno, que pueda dar el 220% dentro de la cancha, en lo que sea necesario para que el equipo gane siempre. Gracias, Pancho. Gracias, gracias a ustedes.